Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Como anunciamos hace unos días atrás, no recuerdo si hace dos semanas aproximadamente, el 20 de marzo iba a salir la versión 46 de Genome y que le íbamos a hacer un vídeo. Y aquí estamos, para hacer el vídeo sobre Genome 46 salido hoy, 20 de marzo del 2024, acabadito de salir del horno, con nombre en clave Kafmandu, en honor a donde se desarrolló la conferencia de Genome Asia 2023. Y vamos a estar viendo, vamos a estar revisando qué es lo nuevo de Genome 46. Y para ello, pues yo me he creado una máquina virtual y me he descargado, bueno, me he descargado y aquí estoy en la parte de lo que es las notas de lanzamiento, las nuevas características, pero vamos a ir al sitio de Genome, Genome.org. Entonces, vamos a ir a la parte de Get Genome, será desde aquí, bueno, no, no específicamente desde aquí, sino desde el Release, yo creo que desde aquí, desde el mismo Release No, pues, a buscar acá realmente, donde fue, ah, desde aquí, desde aquí, pues, me descargué esta imagen, esta imagen que está aquí, que es un ISO, me lo descargué, me he creado una máquina virtual, una máquina virtual, que la tengo acá en VirtualBox, una máquina virtual en VirtualBox, que tiene 8 GB de RAM. Ok, este video no es para probar el rendimiento de Genome, bien, es probable que con muchas, mucho menos RAM, Genome funcione bien o funcione, no creo que vaya a funcionar bien con 4 GB de RAM, pero el objetivo de este video no es probar el rendimiento de Genome, sino probar y ver las nuevas características. Lo otro es que esta imagen que estamos usando, por lo menos, yo, no la recomiendo para hacer una instalación formal. ¿Qué es lo que recomiendo? Que espere a que salga Genome Fedora 40, que ya va a venir con Genome 46, Ubuntu 24.04, 24, sí, .04 o .04, sí, creo que es .04, que ya va a venir con Genome 46, o que ARX actualice también sus repositorios con Genome 46. Una de estas opciones, bien, entonces, pues, me voy a descargar ese ISO, que ya me lo descargué. Tengo esta imagen acá, esta máquina virtual con 8 GB de RAM, le voy a dar 4 micro virtualizados, voy a deshabilitar Floppy Optical, voy a habilitar EFI, se supone que si uso Genome es en un hardware moderno. Por lo tanto, le doy OK y voy a iniciar este, pues, desde aquí, Genome OS Installer 654087, déjame ver si es el mismo que me voy a descargar, pues, cuando me lo voy a descargar, porque será que yo, ah, sí, 654087, 654087, que es el mismo que tengo acá, y voy a iniciar, este es un ISO que tiene 3.51 GB, bien, le doy iniciar, y acá le doy Genome OS Installer, se inicia automáticamente por esa opción. Vamos a iniciar esta opción del Genome Installer, y no es una imagen viva, es una imagen que automáticamente me va a instalar, pues, Genome en el hardware, que en este caso es un hardware virtualizado. Por eso le decía que no lo recomiendo, porque no me da tampoco opciones de seleccionar las particiones, en fin, para una computadora de trabajo diario PC. Entonces, el objetivo fundamental es ver lo nuevo de esta versión de Genome. Le doy siguiente, le digo que sí, que voy a borrar todo, ok. Ok, es probablemente que si no, ah, no me deja seguir, si no marco esta opción, y el proceso de instalación es rápido, muy pero muy rápido, bien. Vamos a esperar acá a que termine, vamos a esperar a que se complete el proceso de instalación. Vamos a esperar. Gracias. 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 Pues, se ha completado el proceso de instalación, así que ahora le voy a dar Power Off. Power Off, voy a la máquina virtual, acá, máquina virtual, y aquí lo que debo hacer es, en el storage, borrar este ISO desde aquí para que me inicie por la instalación, y así bueno, tener, déjame ver si le doy un poquito más de memoria al display me inicie por la instalación y así pues probar aquí en system podemos ya desmarcar el óptico vamos aquí ok vamos a esperar a que inicie por la instalación y aquí tenemos Genome46, y lo primero que voy a hacer es pues bueno, lo segundo porque lo primero es configurarlo, esto es clásico de Genome, así que le voy a dejar el idioma inglés por defecto y aquí tenemos otros idiomas en español están disponible de varios países de Latinoamérica entonces yo lo voy a dejar inglés por una cuestión de costumbre digamos, ¿no? el teclado también lo voy a dejar inglés location service no quiero informarle a Genome donde donde me encuentro o a los navegadores donde estoy no quiero por defecto tener habilitada esa característica acá es la zona horaria selecciono mi zona horaria ok no es precisamente ok selecciono el nombre completo esto es por si estoy instalando Genome en una computadora de un niño de un menor de edad próximo password confirmación de la contraseña próximo y voy a usar empezar a usar Genome y aquí tenemos el tour podemos tomar el tour esta dice que es un build nightly 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 build que es algo que se construye todas las noches ¿no? y por aquí puedo ir mirando el tour como tal pero esto no forma parte de las características de Genome46 no obstante yo quiero ir inmediatamente a ver la versión porque quiero ver eso automáticamente inmediatamente ver la versión de Genome para ello voy aquí al system details y como pueden ver Genome46 con el sistema de ventana uy no es el sistema de ventana es el servidor gráfico en realidad Wayland entonces quiero hacer algo más antes de antes de empezar con con el con el review como tal voy a hacer como pueden ver hay que una actualización la descargo se descarga rápido esta nueva actualización bueno voy a detener el video aquí y lo reinicio cuando ya se haya terminado de descargar porque si veo que ahora se está demorando un poquitico más pues ya terminó lo que es la actualización así que vamos a hacerle un restar y actualizar ok vamos hacerle un restar y un actualizar ya vimos que teníamos Genome46 pero parece que hay actualizaciones últimas actualizaciones que debíamos aplicar para tener a lo mejor un Genome46 estable la última versión liberada por el equipo de Genome y pues acá se ha quedado en VirtualBox como que no como que no reinicio si si entonces forzamos apagar la máquina virtual y esto de vez en cuando me pasa con VirtualBox me pasa con VirtualBox esperemos aquí ahora a que inicie vamos a ver perfecto ya inició así que aquí ahora no tenemos que configurar el usuario y la contraseña porque ya lo hicimos la primera vez y aquí tenemos Genome46 y voy a ponerlo a pantalla completa a pantalla completa para que se vea mejor lo primero que voy a hacer bueno no es lo primero lo primero pero si no quiero decir después de reiniciar bueno le cambio aquí la resolución 1920 por 1080 para entonces es entrar ya en lo nuevo de Genome la aplico mantengo los cambios ok control F pantalla completa y bueno si no así a simple vista no veo diferencias con Genome45 por ejemplo no veo muchas diferencias con Genome45 lo otro que si ya he venido notando o he notado mejor dicho es que Genome luce mucho mejor en altas resoluciones ya una resolución de 1920 por 1080 no es suficiente para que Genome luzca bien podemos ver acá los 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 diálogos estos mensajes cuadros de mensaje no lucen tan elegantes se ven como los botones muy como muy grandes muy muy gordos quizás muy grandes en realidad para una resolución de 1920 por 1080 eso me da la idea de que entre más resolución permita tu monitor pues mejor se va a ver Genome pues ahora sí vamos a entrar a lo nuevo ah pues me fui completo de la máquina virtual bien si le doy Windows ahora sí acá vamos a usar el navegador por defecto de Genome y a dónde vamos a ir pues vamos a ir al sitio de Genome Genome.org bien Genome.org te di Enter sí allá en la barra aquí me está diciendo que se está cargando ah qué interesante voy a qué interesante esto no me había dado cuenta pero lo interesante es que si lo vas a poner aquí él detecta ah el mouse está aquí arriba es porque voy a ver algo voy a hacer algo ahí entonces se desplaza el mensajito a la derecha está interesante bueno acá pues tenemos el navegador clásico de Genome pues Get Genome vamos a Get Genome bien no aquí no pues vamos aquí Genome 46 Genome 46 está cargando cargando la página Genome 46 se demora bastante se demora bastante en cargar esto será un problema de los drivers de VirtualBox pero bueno aquí lo tenemos ya vimos que con el nombre en clave Kaf Mandu ya vimos por qué búsqueda donde quiera y esto es que el el administrador de fichero que se llama Files un nombre muy sugerente muy sugerente Files en Genome rebautizando a Nautilus ahora tiene una funcionalidad que se llama búsqueda donde quiera vamos a ver este este administrador de fichero lo podemos lanzar desde aquí por ejemplo con Files o también desde el DAS también es posible entonces búsqueda de donde donde quiera que se puede activar también con pues vamos a moverlo acá con Control Shift F Control Shift F búsqueda donde quiera ahora que es lo otro que trae esta funcionalidad es que aquí puedes configurar decir no yo quiero buscar por estas fechas buscar por estas fechas que están aquí y aquí digo no la última modificación y la fecha por supuesto la última modificación y usando estas fechas que están aquí o que cuando se creó o cuando fue usado la última vez que se usó ahora también puedes buscar aquí porque puedes buscar si buscas por Full Text que va a buscar el contenido del fichero si buscas por File Name vas a buscar el nombre del fichero que puedes buscar pues aquí puedes buscar todas estas cosas cualquier cosa ficheros directorios folders en este caso Documents Illustration Music en fin puedes filtrar esa es la primera característica que incluye Genome 46 que es específica a su administrador de fichero Files vamos a seguir por acá dice que se ha mejorado lo que es la aplicación Files esa que estábamos viendo que ahora en lo que es la barra la barra de copiar Long Running procesos que demoran mucho cuando se está copiando muchos ficheros por ejemplo o un fichero grande que demora mucho en lugar de tenerla por acá que estaba en versiones anteriores de Genome estaba por acá por esta zona de aquí la barra no recuerdo bien ahora ahora se pone acá abajo me parece bueno me parece bien porque de esta manera no tienes que dar y desplegar para ver el progreso ese es el segundo cambio que sufre Files lo otro es que ahora que ahora se ha mejorado también lo que es el rendimiento de la aplicación Files la aplicación Files sí durante un tiempo fue una aplicación no muy rápida pero sí ha ido mejorando con cada versión de Genome ha ido mejorando en este aspecto por ejemplo ahora dice que lo que es cambiar entre las vistas de grilla y vista de lista ahora es automático esto parece que era cuando tenías muchos directorios muchos ficheros había un retraso en actualizarse la vista de uno a otro o sea si vamos aquí Home y cambiar de uno a otro de uno a otro si tenía muchos ficheros parece que provocaba un retraso no se actualizaba así se notaba el retraso del cambio pues los desarrolladores de Genome han dicho bueno se han enfocado en esto y han dicho bueno no hay que mejorar esta característica esta característica y aquí lo dice otras pequeñas mejoras por ejemplo búsqueda en las preferencias dice que es que ahora en las preferencias vienes aquí en preferencias y en las preferencias puedes hacer una búsqueda de lo que tú quieres buscar ahí en las preferencias vienes aquí fecha y hora detallada esto lo vas a ver se puede cambiar con control uno control doce fecha y hora detallada bueno realmente no me doy cuenta aquí a qué se refiere realmente no me doy cuenta no veo la diferencia con con versiones de Genome anteriores incluso ni con la versión cuarenta y tres de Genome cuarenta y tres de Genome no estoy usando incluso una versión más vieja en mi computadora creo que es la treinta y ocho treinta y seis de Genome y realmente no noto la diferencia así que no voy a entrar en muchos detalles location entry on click me imagino que se refiere a esto que estoy aquí en pictures y yo puedo ir aquí es como las migas de pan voy acá voy aquí bueno si le doy acá pero si en cambio voy aquí aunque habría que ver si en Genome cuarenta y cinco está disponible esta característica pero bueno eso es lo que entiendo de lo que me quiere decir aquí o lo que entiendo de lo que me dice aquí dice que ahora pues en en vista de grilla puedes decir en vista de grilla aquí vamos a ver acá pues puedes que no veo nada aquí que diga estar no para dar estar habría que ir aquí a las propiedades y darle estar no sé pienso que se refiere a esto en la vista de grilla ok o sea es esto mismo que en la vista de grilla puedes identificar a lo que has marcado con una estrella o a los directorios que has marcado con estrella de esta manera porque se nota bien y esto si es diferente con respecto a versiones anteriores aquí también lo puede ver en esta columna claro que estas son columnas que se pueden habilitar o deshabilitar pero lo interesante es lo de la vista de grilla seguimos por acá dice que se ha mejorado lo que es el network discovery o sea para descubrir lo que es es la red red de área cercana y acá bueno dicen nos alientan a descubrir nos recomiendan descubrir todas las nuevas características de files yo no noto tantas características nuevas no veo por lo menos desde el punto de vista visual no veo cambios significativos pero como dice acá la la información la nota de lanzamiento hay mejoras en cuanto al rendimiento eso habría que probarlo por ejemplo copiando ficheros grandes y cuando en una computadora real cuando se tenga por ejemplo muchos ficheros muchos documentos para ver si de verdad funciona rápido files por el momento no noto tantas no noto esas características nuevas que me dicen acá upgrade online accounts esto es una cosa que me disgusta de Genome que por defecto te ponen el online accounts y ahora dedito abajo digo dedito abajo porque incluye OneDrive y online accounts dedito abajo porque dedito abajo online accounts vamos a ir a online accounts donde está online accounts en los settings pero si quieres si no sabes donde está puedes buscarlo por aquí online accounts ahora porque dedito abajo online accounts porque la mayoría de estos servicios que están aquí son privativos son privativos Google Microsoft Personal Microsoft 365 Microsoft Exchange aquí NextCloud si es software libre entonces ¿por qué dedito abajo? porque es importante tenerlo y yo pienso que sí pero como plugin yo pienso que el equipo de desarrollo de Genome lo pudiera dar como un plugin que se pueda instalar y si usted va a necesitar el online accounts pero se lo instala como un plugin y listo y listo pero incluso que fuera más allá y me pudiera instalar el online account los plugins necesarios si yo voy a necesitar solo NextCloud pues me instalo NextCloud el plugin de NextCloud si es Google me instalo el de Google y así por eso digo dedito abajo pero también hay que tener en cuenta que estamos pidiendo 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 y hay que tener en cuenta y reconocer eso yo siempre lo voy a hacer reconocer el gran trabajo que hace el equipo de desarrollo de Genome mis aplausos para el equipo de desarrollo de Genome mi reconocimiento para el equipo de desarrollo de Genome para toda la comunidad de software libre y estoy agradecido de todo el trabajo que hacen pero bueno es mi opinión es mi comentario decir que dedito abajo por esto que le comentaba bueno pues el online account dice que gracias al Sovereign Tech Fund ya hablamos de esto de como esta esta entidad sin ánimo de lucro que forma parte del gobierno federal alemán donó un millón de dólares de dólares no de euros a la fundación Genome y bueno gracias a esa donación se pudo dedicar esfuerzos para mejorar lo que es el online account y bueno dentro de las cosas que se agregaron fue la autenticación con lo dice aquí con 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 OneDrive que vas aquí a Microsoft Office a Microsoft 365 te conectas y automáticamente cuando te conectas te va a aparecer aquí el drive el drive de OneDrive te aparece aquí en files y puedes tenerlo como si fuera una un drive local un acceso local eso es a lo que se refiere esta parte de aquí bueno también que se han agregado nuevos métodos de autenticación en el caso de WebDAV acá pues está WebDAV esto sí me parece importante y que bueno se ha modernizado lo que es todo lo que es relacionado con en con el online accounts que ahora tiene un diseño moderno bueno aquí aquí creo que habría que coger el online accounts de Genome 45 y compararlo con el online accounts de Genome 46 y ver los cambios o con un genome anterior a Genome 46 vamos para el próximo caso para la próxima característica Remote Logging with Remote Desktop Protocol Remote Desktop Protocol no estoy seguro pero creo que el RDP lo creó Microsoft no obstante esta es una opción libre por supuesto y sí que que funcionaba bien en Microsoft por allá por el 2002 cuando yo aún no usaba GNU 2002 cuando no usaba GNU Linux todavía sí y cuando digamos que el entorno en el entorno en que me encontraba usaba mucho Windows sí veía que se usaba mucho el Remote Stop Protocol de Microsoft para conectarse a servidores Windows y sí funcionaba bien aunque no es un protocolo seguro mucho ojo con eso que no es un protocolo seguro pero bueno actualmente no sé si es seguro porque las cosas de Windows pues me he desconectado de esos temas pero habría que ver habría que ver si es seguro o no es seguro en aquel entonces no era un protocolo seguro bueno en el caso de Genome podemos decir que ahora se ha agregado esta característica Remote Logging with ajá with RDP y vamos a ver dónde está dónde está esa característica pues está aquí tengo que poner un poquito más grande acá quizás sería mejor poner uno al lado del otro sería mejor acá ok Remote Logging esto está bueno de Genome que puedes esto lo hace KDE también creo que tú puedes poner una ventana al lado de la otra Anca Anca Remote Logging with RDP ¿dónde está? bueno está en System en System se demoró un poquito en actualizar y aquí Remote Stop y aquí lo tenemos Remote Logging tenemos que desbloquearlo y aquí lo activamos aquí le ponemos el Host Name el puerto el usuario y el paso o si no podemos generar nuevo una nueva contraseña aquí no me marca lo de Verify Encryption habría que buscar por qué habría que buscar por qué no me marca el Verify Encryption pero si te puedes conectar te puedes conectar ya de forma no ya porque te podías conectar incluso con el de Stop Chatting ¿no? aquí te podías también conectar a un escritorio Genome pero parece que de esta vía te dice que te puedes conectar siempre que no haya una sección activa y de esta manera bueno tienes una experiencia mucho más agradable es lo que está diciendo por acá en resumen dice que esta aplicación ha recibido varias actualizaciones o si varias actualizaciones que ahora una de ellas es que se ha mejorado el asunto de la navegación que se ha creado una nueva categoría que se llama System y dentro de esa categoría System vamos a ver aquí esta es la categoría System se han agrupado todas estas subcategorías para una mejor navegación y de esta manera en estas categorías principales tener menos categoría bueno si puede ser que esto influya a la hora de de navegar pero también aquí tiene que saber que las nuevas características están dentro de System no obstante aquí se puede buscar se puede buscar por aquí y se puede encontrar lo que estoy buscando eso me gusta de Genome acá me dice todo lo que se incluyó en esa nueva categoría ok aplicaciones por defecto y removable 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 un poco es un poco difícil de pronunciar eso en inglés bien si alguien sabe inglés no puede corregir o bueno no tiene que ser un experto simplemente ser bueno en pronunciar el inglés removable voy a decirlo así en español media settings removable media settings vamos a ver dónde está lo del default app y lo del removable removable media set media settings default app acá pues acá lo tengo default app puedo ver las aplicaciones por defecto y dónde está dentro de app voy aquí app ya tengo todas las aplicaciones y acá tengo default app y lo otro vamos a buscar lo de ejemplo acá adentro también no no veo no veo esa parte por lo menos esa parte no la veo no pues no no la veo entonces la busco por acá claro me falta una G por acá pero no por lo menos aquí no la veo aquí no veo estoy mirando mirando y no 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 veo esa característica que me está diciendo acá media settings vamos a buscar por media settings media settings a ver qué pasa media settings no no lo veo por lo menos no lo veo en esta versión que tenemos bueno sí entonces new touchpad settings esto es por si tiene una laptop en el caso de una computadora de escritorio así que no vamos a a ver ese punto dice que la seguimos con la aplicación settings o sea la aplicación de configuraciones dice que se han mejorado las descripciones y los tooltics debe ser en el caso de las categorías está está consumiendo recursos escucho ahí el micro pues lo escucho ahí como está medio sofocado ok por acá pues no veo los tooltics tampoco el tema de las descripciones ahora más atajos mnemotécnicos ok eso quiere decir que si yo presiono AL van a ver cómo aparecen por ejemplo la D se le pone un se subbraya al igual que la L se refiere a esto y no es que no incluyera sino es que se han agregado nuevo se ha modernizado lo que es la interfaz de usuario modernizado y refinado no lo noto realmente no lo noto nuevas opciones para asignaciones de atajos compuestos a qué se refiere esto creo que esto está por system system por no no precisamente está por system pero lo podemos buscar está por keyboard se refiere a esto que yo lo habilito aquí y puedo seleccionar nuevas opciones y esto me amplía las opciones para crear combinaciones de teclas dice que ahora lo que es las configuraciones de apariencias y los previews ahora son más claros se cargan más rápido las configuraciones de apariencia y los previews más claros esto es en apariencia los previews ahora son más claros imagino que hay algo por acá y que se carga mucho más rápido las configuraciones aquí tenemos los los background en fin esto es Wacom stylus pressure esto es para las tablas de tipo Wacom creo que eso tiene que ver con diseño no estoy muy al tanto de esto así que no entro en detalles se ha mejorado lo que es la accesibilidad por lo tanto se han hecho cambios importantes en el componente Orca Screen Reader aquí están puede luego detallar se ha mejorado lo que es el sistema como tal a la experiencia del núcleo de Genome hermosos avatar fallbacks esto quiere decir que si usted no crea a su usuario cuando crea una cuenta de usuario si no le asigna una imagen Genome le va a asignar un avatar por defecto se ha mejorado lo que es el tema de las notificaciones acá esto sí yo creo que esto sí es importante porque esta parte en Genome no por lo menos en la versión de Genome que estoy usando no no me satisface como tal no me me parece que se sí y esto sí sí yo creo que es importante nuevas formas o nuevos atajos para lanzar aplicaciones si uso SuperNumber lo que está aquí en el dash en el orden en que están las voy a poder lanzar por ejemplo si uso Super en la tecla Windows en mi caso 2 que se va a lanzar calendario la aplicación de calendario ¿por qué? porque la aplicación de calendario está en la segunda posición y así puede lanzar directamente esas aplicaciones en cambio si usa Super Control N Number va a lanzar una nueva ventana en lugar de un nuevo tag como es el caso de por ejemplo si presiono Super1 a ver Super1 cancel Super1 ah ya claro estaba acá con este Super1 no me va a lanzar nada porque tengo el navegador acá que es este ¿no? pero en cambio si presiono Control Super Control Number Control Super1 me va a lanzar una nueva ventana y aquí está bien el lugar el Super lo que va a hacer es activar la ventana si no está pues me la lanza y si no me la activa esta parte no sé a qué se refiere habría que buscar esta tampoco esta característica habría que buscar a qué se refiere no estoy muy al tanto de esto se ha mejorado lo que es la aplicación software de Genome o sea esta que está acá que ahora ¿qué es lo que pasa? que ahora me va a mostrar me va a marcar aquí si estas aplicaciones son han sido verificadas en Flagpack o en este caso Flagpack si vamos aquí vemos que está marcada y si entramos pues aparece aquí también este bug que dice que está verificada esto es importante si creo que es importante aunque no me gusta que incluya Flagpack por defecto me gustaría que como siempre si lo necesito pues me lo instalo como un plugin si no para qué lo voy a tener pues acá ya lo vimos está un nuevo se ha rediseñado lo que es la preferencia mejor mensajes de errores nuevos atajos se ha mejorado la aplicación de mapas o sea esta que está acá y por lo que veo se ha actualizado esta que está aquí que usa OpenStrip Map ¿eh? OpenStrip Map usa OpenStrip Map esta aplicación de mapa que para algunos puede ser útil para mí pues no tiene mucha utilidad porque cuando yo voy a a consultar algo en el mapa voy a OpenStrip Map y confieso también voy a Google Maps también voy a Google Maps aunque si puedo primero voy a OpenStrip Map se ha mejorado lo que es la aplicación de calendario con mejoras visual una interfaz moderna y mejoras en el rendimiento se ha mejorado se ha rediseñado lo que es la aplicación de extensiones para manejar las extensiones de Genome si pongo aquí Extensions ¿qué pasa? pues aquí Extensions Manager no está y me lanza automáticamente el el administrador de aplicaciones y desde aquí la puedo instalar desde el Flat Hat y no tengo opción para instalarla desde otra fuente es probable que este se puede instalar desde los repositorios oficiales no no porque esto es un ISO que es está basado en 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 un sistema operativo inmutable y probablemente por esto pasa estas cosas mira tengo otra actualización tengo otra actualización pero no no la voy a ejecutar ya vimos que tenemos Genome 46 entonces sí parece que hay otras actualizaciones entonces seguimos por acá Quick Timers in Clubs ya vimos lo de la aplicación calendario vamos a ver lo de los Clubs vamos por acá que se refiere pues se refiere aquí que si voy a Timer tengo estos Quick Start tengo estos Quick Start Smarter Contacts no uso la aplicación de contactos pero vamos a lanzarla a lanzarla para ver está aquí ok le doy aquí Done y esta esta es la aplicación de contactos de Genome aquí puedo crear un nuevo contacto es para manejar mi libreta de direcciones y si está está bien esta aplicación me gusta para monitorear el el uso del disco pues acá vamos a System Monitor y pues Source acá se refiere se debe referir a que a esto acá que ahora tiene una nueva una nueva gráfica no aquí tiene cómo se comporta lo que es el input output del disco y puede ver el trabajo que hace que está haciendo Genome aquí vemos como el CPU según los picos de CPU que hay en cambio la memoria se mantiene constante al 50% y no está haciendo swapping porque no hay swap creada y de 3.3 de 8.3 gigabyte está usando 3.3 gigabyte pues sí para que funcione bien tiene que tener como mínimo 8 gigabyte de RAM por lo que veo por lo que veo aquí ya vamos al próximo mejoras under the hood eso es como mejoras no under the hood no puede ser debajo del gancho mejoras por abajo otras mejoras se ha mejorado lo que es el rendimiento el uso de recursos y aquí bueno aquí lo tenemos se ha mejorado lo que es la seguridad el rendering como tal de las aplicaciones con el el nuevo render de GTK y esto bueno aplica a las versiones que usan las últimas las últimas versiones de GTK también lo que es el variable refresh rate o la tasa de refrescamiento variable esto es una tecnología actual en los televisores displays y esto lo que hace es que la imagen se vea más nítida más clara y bueno para ir finalizando tenemos las aplicaciones nuevas que se han agregado al proyecto de Genome y aquí están siete nuevas aplicaciones Errands que es una aplicación todo acá lo vemos no me gusta mucho la interfaz el letterpress para generar dice aquí crear arte ascii hermoso para convertir y manipular imágenes parece que es algo que me permite si redimensionar imágenes ok puedo convertir entre un formato y otro y redimensionarlo me parece bueno esta esta aplicación que se ha agregado reproductor de audio esto es para esto está relacionado con cosas de guitarra y otras cosas más bien con las personas que se dedican a la música gráfico esto permite pues tener generar gráficos estadística cosas así railway es para llevar el control de de viajes puede llevar y luce bien luce bien esta aplicación pero nunca la he usado así que no puedo entrar en muchos detalles bueno pues estamos llegando ya al final de este video esto es todo lo nuevo que trae Genome 46 desde el punto de vista visual no noto diferencias con Genome 45 me alegra mucho que se haya mejorado lo que es el rendimiento de files que sobre todo el rendimiento lo demás creo que son mejoras que para mí no son tan significantes y bueno que también hay nuevas aplicaciones que se agregaron aquí aunque no sobre todo me gustaría esta aplicación que me permite redimensionar las las imágenes y por lo demás bueno por lo demás aprobar primero esperar a que salga Genome 46 con las distros más conocidas como Fedora Ubuntu Ars para entonces tenerlo de forma estable instalado en nuestra computadora como decía como dedito abajo el tema de la accounts que es una cosa que yo siempre comento pero de manera general yo soy usuario de Genome yo uso Genome me gusta la filosofía de Genome me gusta el hecho de que cuando yo presione la tecla Windows ver todas estas ventanas aquí me gusta ver las áreas de trabajo así o los espacios de trabajo como lo quiera llamar o las actividades como lo quiera llamar me gusta esta idea me gusta este DAS de tenerlo aquí me gusta esta barra de de búsqueda aquí me gusta esta filosofía de diseño pero entiendo entiendo que pues esta versión de Genome y Genome cada vez está enfocado a monitores de alta resolución así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres de la un próximo Gracias.